No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las veinticuatro horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola No necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras Ni que estés conmigo las veinticuatro horas Solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Sigo esperando a que vuelvas pa' poder besarte Tocarte en tu cuarto y ponerte Ya sigo esperando por ti Hace tiempo que no se lo pongo Pero cuando me llaman montamos el parizongo La otra nena se lo expongo y rápido se pone mongo Contigo es diferente será que estamos en el fondo No tengo universidad ni estudio Pero me busco los fondos matando la ligue en el estudio Ella dice que no quiere compromiso Pero que me despreocupe que yo soy el que le da contrapiso En verdad que el último que se lo hizo Con los novios se los quería meter Pero pero ella no quiso Él prefiere que se lo ponga mejor de cuando en vez Tengo el tiempo juntos y pelea el 30 días al mejor Es que yo pa' darte amor Siempre estoy ya que de ti Pa' darte guatequi A lo karateki Pero pero si mi yaqui Yo nací de ti Mami te voy a dar guatequi A lo karateki Cuando tú quieras conmigo Yo soy tu amigo Pero también soy tu andante Pa' cuando me necesites Yo sé que tú eres feliz Después que de vez Cuando te visites Por eso No necesito Que tú me digas Que me quieres que me adora Míguete conmigo Las 24 horas Solo quiero que sepa Que cuando tú te sientas sola No necesito Que tú me digas Que me quieres que me adora Míguete conmigo Las 24 horas Solo quiero que sepa Que cuando tú te sientas sola Sigo esperando Por fin Y Y Sigo esperando Por fin Y 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 Aquí por donde ya sigo esperando. Guay, abaste el Ñejo con el Dálmata, o el Dálmata con el Ñejo y el Heise. Filo, ya tú sabes, hostil, en tu road. Tú lo vas a recibir y a disfrutármelo. Voy a darte amor, mamá. Flow Music. üeo.